en este vídeo vamos a hablar sobre los diagramas de cuerpo libre un diagrama de cuerpo libre es una representación usada para mostrar las fuerzas que están actuando sobre un cuerpo en un momento determinado por ejemplo si este es el piso y sobre el piso está apoyada una caja vamos a pensar cuáles son las fuerzas que están actuando sobre esta caja pues tenemos hacia abajo estaría actuando el peso así se dice peso en inglés por eso no estamos simplemente la doble fuerza peso que otra fuerza estaría actuando sobre esta caja pues tenemos hacia arriba la fuerza normal la normal hacia arriba y el peso hacia abajo estaría en contra restándose de hecho aquí están estas fuerzas en equilibrio de modo que aquí tenemos un diagrama de cuerpo libre son las fuerzas actuantes sobre un cuerpo en un momento determinado recordemos que la normal está apuntando hacia arriba porque es perpendicular a la superficie sobre la cual está apoyada esa caja la superficie sobre la cual está apoyada la caja es sobre el piso si acá lo vemos digamos que este es el piso entonces la normal apunta perpendicularmente hacia arriba hacia donde está el cuerpo muy bien vamos a pensar si se le aplica una fuerza a esta caja por ejemplo alguien con su mano empieza a alar la hacia la derecha la representamos con una flecha y una f mayúscula una persona está alando la caja hacia la derecha de modo que no olvidemos que también estaría actuando la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento porque la fricción se opone al movimiento recordemos que el piso está hecho de cierto material pensemos que es una baldosa esa baldosa esa baldosa va a tener un roce o una fricción con la caja cuando esta caja se desliza sobre esa baldosa y ese roce o esa fricción se opone al movimiento por lo tanto vamos a notar la fricción oponiéndose al movimiento con una f pequeña vamos a observar también que la fricción si bien se está poniendo al movimiento hacia la izquierda porque bueno el movimiento es hacia la derecha no impide el movimiento tal cual como lo estamos representando porque la flecha hacia la derecha de la fuerza de la mano de la persona que está hablando la caja es más larga que la fuerza de fricción por lo tanto si bien hay una fuerza de fricción que está oponiéndose al movimiento no impide que ese movimiento se presente de todas formas acá tenemos el diagrama de cuerpo libre en esta situación el diagrama de cuerpo libre es una representación donde se muestran las fuerzas como la normal esta fuerza F el peso W y la fricción que están actuando sobre un cuerpo en este caso la caja en un momento determinado o en una situación determinada pensemos esta vez en una persona que se lanza de un avión por ejemplo un paracaidista se lanza de un avión digamos que ese paracaidista se ve así hacia abajo se está lanzando está ahí justo debajo del avión nos preguntamos cuáles son las fuerzas que están actuando sobre este paracaidista pensemos acá tenemos los pies qué fuerzas están actuando sobre él bueno aquí como tenemos un dibujo más o menos irregular lo que podríamos hacer es reducir este cuerpo o sea esta persona simplemente a un punto o a una cajita para no tener compliques digamos con esta forma irregular entonces vamos a decir simplemente que tenemos un punto y este punto representa a esta persona cayendo justo debajo de un avión el peso estaría actuando hacia abajo cierto la fuerza de gravedad que lo está trayendo hacia la superficie de la tierra ¿qué otra fuerza estaría actuando sobre ese paracaidista? pues pensemos también que esa persona cuando cae tiene un rozamiento también o una cierta fricción con las moléculas del aire esas moléculas del aire con la persona, ese paracaidista que está cayendo tienen una fricción y esa fricción también se opone al movimiento esa fricción se conoce como la resistencia del aire la resistencia del aire obviamente esa persona cae, se acelera justo cuando cae del avión hacia abajo pero también existe de todas maneras la resistencia del aire la resistencia del aire es un tipo especial de fricción con las moléculas del aire como su nombre lo dice aquí tenemos entonces el diagrama de cuerpo libre DSL diagrama de cuerpo libre para una persona que justo se lanza desde un avión digamos que es un paracaidista bien, pensemos ahora que tenemos dos libros apoyados uno sobre el otro por ejemplo si acá tenemos la superficie del piso o la superficie digamos de una mesa una mesa ¿cierto? aquí tenemos un libro digamos que este es el libro de física sobre ese libro de física está apoyado otro libro digamos que este es un libro de química ¿si? nos preguntamos cuáles son las fuerzas que están actuando sobre cada uno de estos dos libros pues para eso es útil un diagrama de cuerpo libre pero como aquí tenemos dos cuerpos vamos a hacerlo por partes porque el diagrama de cuerpo libre es sobre un cuerpo por lo tanto vamos a hacerlo primero para el de química por ejemplo ¿si? para el de química tenemos el peso actuando hacia abajo para eso entonces podemos acá decir que este es el de química tenemos el peso actuando hacia abajo el peso del libro de química pero también tenemos hacia arriba una fuerza normal porque tenemos acá la superficie del libro de física haciendo o actuando con una fuerza normal hacia arriba ¿si? entonces tenemos la fuerza normal equiparando al peso del libro de química esta es la fuerza normal aplicada sobre el libro de química ¿si? sobre el libro de química por eso anotamos esta q acá aquí tenemos entonces el diagrama de cuerpo libre para el libro de química muy bien el diagrama de cuerpo libre para el libro de física ¿cuál sería? ¿cuál sería? ¿cómo lo ilustramos? digamos que acá está el libro de física hacia abajo estaría actuando el peso pero este peso que está actuando no sería solamente el peso del libro de física porque sobre el libro de química está el libro de química entonces el peso digamos o la fuerza que está actuando hacia abajo sería el peso del libro de física sumado con el peso del libro de química esta sería la fuerza hacia abajo la suma de los pesos ¿cierto? hacia arriba ¿cuál sería la fuerza? pues hacia arriba tenemos una normal también ¿cierto? una normal que está contrarrestando a la fuerza hacia abajo la normal estaría actuando hacia arriba y es la normal sobre el libro de física ¿si? aquí tenemos entonces el diagrama de cuerpo libre para el libro de física la pregunta ahora es ¿qué fuerza normal será mayor? ¿la normal que se aplica sobre el libro de química o la normal que se aplica sobre el libro de física? pues la normal sobre el de física porque la normal sobre el libro de física está contrarrestando una fuerza hacia abajo que es la suma de los pesos ¿cierto? en cambio la normal sobre el libro de química está contrarrestando solamente al peso del libro de química por lo tanto aquí se necesita una fuerza normal de mayor magnitud que la fuerza normal sobre el libro de química bien entonces tenemos acá diagrama de cuerpo libre para el libro de química y acá tenemos el diagrama de cuerpo libre para el libro de física tengamos esto muy en cuenta esta vez vamos a pensar en una situación donde tenemos dos bloques que están sujetados por una cuerda digamos que este es un plano inclinado aquí tendríamos un bloque apoyado hay una cuerda digamos que esta cuerda está sujeta al bloque aquí tenemos una polea y luego acá sigue la cuerda luego tenemos otro bloque que está sujetado a la cuerda de modo que esta es la situación digamos que este bloque está en equilibrio no está acelerado para ninguna parte lo mismo que este bloque vamos a preguntarnos ¿cuáles son las fuerzas actuantes sobre este bloque y sobre este bloque? muy bien vamos a llamarle a este bloque el bloque 1 y a este bloque el bloque 2 pensemos en el bloque 1 para eso tendríamos el peso de ese bloque 1 actuando hacia abajo ¿cierto? recordemos que este es el bloque 1 pero también tenemos una fuerza la fuerza de tensión actuando hacia arriba vamos a dibujar la fuerza de tensión que estaría actuando hacia arriba digamos que ahí están bien alineados esos dibujitos la tensión actuando hacia arriba y el peso del bloque 1 actuando hacia abajo sobre el bloque 2 ¿cuál serían las fuerzas? ¿cómo ilustramos este diagrama de cuerpo libre? pues sobre este cuerpo 2 tenemos el peso también actuando hacia abajo el peso del cuerpo 2 ¿cierto? el peso del cuerpo 2 tenemos una fuerza normal porque este bloque está apoyado sobre la superficie del plano inclinado ¿cierto? entonces tenemos la fuerza normal perpendicular a esa superficie queda más o menos torcida vamos a dibujarla así un poquito más corta ahí la fuerza normal sobre el bloque 2 ¿cierto? ¿qué otra fuerza tenemos? pues tenemos este bloque sujetado a una cuerda por lo tanto tenemos la fuerza de tensión ¿si? la fuerza de tensión esta tensión sobre el bloque 2 es la misma tensión sobre el bloque 1 porque estamos hablando de la misma cuerda ¿si? de modo que aquí tenemos las fuerzas que están actuando sobre el bloque 1 este sería el diagrama de cuerpo libre para el bloque 1 y las fuerzas actuantes sobre el bloque 2 diagrama de cuerpo libre sobre el bloque 2 ¡Gracias!